Esperamos que sigamos colaborando de esta misma manera y podamos seguir creciendo juntos. Por nuestra parte, presentaros a Mónica Puig. Mónica, obviamente la conocéis todos, campeona olímpica, una de las jugadoras más destacadas del circuito profesional WTA, y a nuestra embajadora y pieza fundamental del Mallorca Open, que es Anabel Medina, capitana de Copa Federación, una grandísima tenista que, por desgracia, ha dejado de jugar. Pero bueno, tenemos la suerte de contar con ella en el torneo. ¿Os parece la palabra para que nos puedan, digamos, pasar la palabra a la propiedad, para que nos pueda dar la bienvenida y luego pasaríamos la palabra a lo que son las participantes? Hola, espero que podamos hablar inglés. Para mí es un día fantástico, no solo que tenemos el aniversario 45 de la Bahía de Sol, también porque estoy junto con dos fantásticos, dos mujeres que representan también el deporte, el deporte del deporte. Y, como una familia, también una familia antihistica, porque estamos jugando en el deporte de deporte de más de 40, 45 años. No es muy bien como las dos mujeres, pero creo que es muy fantástico. El deporte de la familia es un deporte de deporte. Tennis es, en mi opinión, un deporte donde tienes una buena relación con los clientes, con los clientes, con los clientes, con los clientes. Y creo que si tienes tan hermosas mujeres, es también algo que puedes acompañar muy profesionalmente. Y esa es la razón, por lo que queremos ir de la misma manera, para ayudar a la competencia con algunas cosas especiales. Y creo que nuestro equipo aquí, especialmente con Miguel y el equipo de hotel, somos satisfeitos de ir de la misma manera y ayudar a la izquierda y la derecha a la participación de este deporte. Voy a añadir lo que he dicho en inglés, obviamente, por eso, por lo que queremos, primero de todo, te agradecer a ti por estos 45 años, y especialmente por los últimos tres años en esta edición, donde hemos encontrado con tu apoyo, lo que hemos encontrado con tu apoyo. La coordinación con tu equipo en el isle ha sido excelente. Nuestros jugadores lo amen. Y espero que es 45 años, pero espero que podamos seguir adelante en la misma manera y tener que te acompañar como un partner, lo que para nosotros es muy importante. Buenos días, gente. Mónica, primera pregunta va para ti. Acabas de llegar a la isla, habías estado en Mallorca previamente, empezamos la temporada de hierba, sensaciones nada más llegar y cuáles son las expectativas en estas próximas dos semanas, obviamente mirando también imagino a Wimbledon. Sí, pues me siento muy contenta de estar aquí y también muy honrado de estar aquí, de poder celebrar estos 45 años. Me siento muy contenta, muy cómoda de estar aquí en Mallorca, de nuevo, la última vez que vine fue en el 2016, que incluso fue mi mejor año, así que ojalá este sitio me puede traer un poco de suerte. Me siento muy contenta de estar en las pistas de hierba de nuevo para empezar esta gira y empezar mi temporada de hierba aquí en Mallorca antes de ir a Wimbledon y otra vez muy feliz. Y una pregunta más también valorando estas vistas que tenemos, ¿no?, y esta hospitalidad. ¿Qué hace Mallorca tan especial que tengamos cada año en el Mallorca Open un cuadro tan, tan fuerte siendo un torneo de la International Series? ¿Qué son los valores que para una jugadora cuando sale de la pista le ayudan a tener una buena semana? ¿Qué importa el entorno, la gente, etcétera, etcétera? Sí, pues obviamente la organización y la gente que trabaja para el torneo es muy importante, especialmente para hacernos sentir muy cómodas en donde nosotros usualmente somos muy intensas en la cancha y en el entorno de todo el mundo. Es increíble. Y también venir a un lugar así donde hay playa, uno puede hacer cosas diferentes fuera de la cancha, ayuda a relajar la mente un poco. Y venir aquí antes de uno de los torneos más importantes del año definitivamente viene bien. Anabel, también darte las gracias obviamente por estar con nosotros. Tú ya estás empezando a conocer cada vez más este lado de los eventos. ¿Cuán importante es para una jugadora a la hora de decidir ir a jugar un torneo, apostar por un torneo, un entorno como el que tenemos aquí en Mallorca o como el que podemos disfrutar desde esta maravillosa terraza para una jugadora? Y por otro lado, también obviamente ya directamente preguntarte de cara al Open, ¿no? ¿Qué serían los dos factores que destacarías de este año? ¿Qué cosas nos deberían hacer especial y no son de cara a esta edición del Mallorca Open? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Felicidades por ese 45th anniversary. Congratulations. Bueno, ahora como tú dices, lo veo un poquito desde el otro lado, pero también he sido jugadora y algo que ha sido importante para mí cuando he ido a un torneo es sobre todo el cómo te sientes en él respecto a la organización, ¿no? Es un poco lo que decía Mónica, el sentirte a gusto, el sentirte que estás como en casa. Y desde luego un poco en Mallorca te sientes así, ¿no? El club es muy acogedor, las pistas están fenomenal, el clima es espectacular. Cuando en Wimbledon o en los torneos anteriores pues estás un poco sufriendo por el tema de la lluvia, aquí no se mira para arriba, ¿no? Y si además acabas un partido difícil, puedes irte a descansar al hotel y puedes salir a dar un paseo y darte un baño en la playa, pues creo que eso le da muchísimo valor al torneo. Y luego, pues de cara a este año, pues lo que tú comentabas, el cartel es espectacular, es el torneo de la historia que ha tenido el cutoff siendo internacional más duro y que haya jugadoras pues como Mónica, como María Sarapova, como Azarenka, pues hace que el cartel sea muy bueno. Y bueno, y de esta parte pues animar un poco a todos los aficionados del tenis que vengan al Mallorca Open porque va a haber muchísimo tenis. Algo que no hay en España, que es un torneo en pista de hierba, algo que hace especial, que en el país nunca ha habido un torneo de estas características. Lo hace muy especial, ¿no? El que digas en España que estamos acostumbrados a la tierra que haya un torneo en hierba con este clima y al lado de la playa es como que nadie se lo puede perder. Yo os quería hacer una pregunta. Sobre todo tú hablabas, bueno, a las dos, ¿eh? Pero Mónica hablaba de 2016 como ese año un poco en el que le trajo la suerte del Mallorca Open. ¿Cómo pensáis que en este periodo de tiempo no muy largo, ¿no? De tres, cuatro años, ha evolucionado en general el deporte femenino a nivel sobre todo mediático, pero también en todos los aspectos y en qué punto nos encontramos allí donde creéis que debería estar valorado. El tennis en general y el deporte, el tennis en particular y el deporte en general. Sí, bueno, yo creo que desde entonces tenía cambiado mucho. Las jugadoras ahora todas, cada una es buena. Así que tú tienes un torneo como la de esta semana que tenemos un montón de jugadoras muy buenas que uno no puede decir esta va a ganar el torneo porque en realidad cualquier mujer que va a la cancha con su juego, teniendo una buena semana, una buena mentalidad puede ganar el torneo. Y hoy en día, como puedes ver, solo creo que hemos tenido una jugadora que ha ganado dos torneos seguidos en el año. Uno o dos jugadoras que lo han hecho. Así que definitivamente enseña que el circuito está cambiando de muchas maneras especialmente en que las chicas ahora hoy en día creen que pueden competir con las mejores y que incluso no van a tener una jugadora que va a ganar cada torneo. Que hay mucha variedad, variedad en cómo juegan, variedad en cómo piensan en la cancha y también la madurez de las jóvenes que vienen subiendo, que hay muchas que con incluso 17, 18, 19 años están llegando súper lejos en los Grand Slams. Así que el tenis va cambiando y nosotros cambiando con el tenis, pero una cosa es que todas vamos a la cancha a competir cada vez y tratando de ganar cada partido y ganar torneo. Y para ti un poco lo mismo, ¿no? Últimamente se habla mucho del deporte, del fútbol femenino sobre todo. No sé si las que practicáis otro deporte al final también querréis, pues igual que ya se han hecho con respecto al masculino, vosotras también reivindicar el deporte femenino en general respecto al fútbol, ¿no? Que parece que ahora mismo se lo come todo también entre las chicas. Bueno, yo creo que en este caso el tenis femenino nos podemos considerar privilegiadas, sobre todo quizá más en España, ¿no? El tenis siempre ha sido un deporte que ha destacado muchísimo, en el que se le ha dado muchísimo valor. Sí que es cierto que ahora, como tú dices, el fútbol ha cogido ese impulso, ¿no? Porque se ha apoyado muchísimo desde el propio país un deporte que es tan famoso con los chicos, pues también hacerlo con las chicas. Pero yo creo que en general lo están haciendo con todos los deportes. Se ha movido esta corriente de apoyo al deporte femenino, que viene desde Londres cuando las medallas fueron una gran mayoría femeninas que masculinas. Realmente se da cuenta que había un mercado muy bueno de atletas muy buenos y que faltaba esa promoción, que es lo que se está haciendo ahora, ya no solo con el tenis o con el fútbol, sino con también otros deportes que pueden ser más minoritarios, que ya están cogiendo protagonismo, como puede ser Carolina Marín, que jugando al badminton, pues a día de hoy es una estrella a nivel nacional. Yo bueno, aprovecharía para hacerte también un apunte en este respecto, viéndolo también desde el lado de la organización de los eventos. Por un lado destacar, como bien decía Anabel y como decía Mónica, que el tenis es un deporte que realmente ha estado en la cabeza en los últimos no ya 5 o 10 años, sino 20 años en cuanto a lo que es el deporte mujer en general, ¿no? Es de los pocos deportes que tiene premios en metálicos iguales, por lo menos en los Grand Slams, en muchas competiciones. Es uno de los pocos deportes que tiene reglas para las diferentes situaciones, porque al final hay que adaptar, ¿no? Como puede ser la maternidad, que es una cosa que se ha introducido en el circuito en este año. Es decir, yo creo que ese rol del tenis que lleva luchando y encabezando esta lucha del deporte femenino en los últimos 20 o 25 años, sigue ahí, siguen innovando, siguen reforzando y es muy a valorar. Por otro lado también decir todo lo que hay alrededor, ¿no? Nosotros yo creo que somos todos los que vemos lo que el deporte femenino aporta a la sociedad, lo importante que es tener unos referentes de mujeres independientes, mujeres fuertes, mujeres luchadoras. Y yo creo que ese rol tan importante y todo eso que aporta el deporte femenino a la sociedad es lo que entre todos tenemos que ayudar, los medios de comunicación, la organización de eventos, las instituciones, las entidades privadas. Creo que estamos todos en el camino correcto, pero al final creo que todos tenemos que participar de esta mesa. Gracias. Gracias.